¿Quién es Krilin? ¿Cómo que quién es Krilin? El personaje de bola de dragón, Krilin Vale, capítulo 3 gente Las murallas de Constantinopla, vamos a darle Y luego os cuento cosas, que hay planes para esta semana Hay planes, se vienen cositas Atila, esto funcionaba con los hunos que se habían asentado en el valle del río Danubio Todo eso cambió cuando Atila tomó el mando Era mucho más agresivo e impredecible que los anteriores reyes hunos Exigió que los tributos de Roma aumentaran Y cuando los romanos rehusaron, Atila declaró la guerra al imperio romano de oriente Marchó sobre la gran ciudad de Constantinopla, cuyos muros nunca habían caído Atila había terminado las incursiones Ahora los hunos avanzaban lentamente, erradicando todo a su paso Los romanos reinstalarían el tributo o serían destruidos ¿Los hunos de Atila están emparentados con los hunos blancos? Sí, no directamente, pero sí Sí, no son del mismo espacio temporal Pero sí, sí Hola Julián, ¿cómo estamos? Buenas noches Vaya temardo suena, ¿no? Acumula 10.000 de oro en tributo a los romanos Pistas, los hunos están limitados a la edad de los castillos y una población de 75 unidades Aunque tú metas recolectar oro, siempre puedes tener la libertad de usarlo para entrenar tropas Después de todo, la principal fuerte de ingresos de los hunos es extorsionar a Roma, no la minería Destruye los centros urbanos, muelles, mercados y edificios similares de los romanos para intimidarlos Y que te manden pagos Álvaro, muchísimas gracias por el follow A pesar de sus protestas, seguirán enviando sus tributos hasta que reúnas 10.000 de oro No vale que realices comercio y mercancías para obtener oro, tu objetivo es sacarle dinero a Roma Exploradores Los hunos, en amarillo, tienen un pequeño campamento que necesitan defender de los ataques tempranos de Marcianópolis En verde Marcianópolis no cuenta con un ejército fuerte, pero su pueblo está murallado, lo cual puede impedir un ataque temprano de los hunos Una vez que logres atravesar las murallas, el pueblo se desmoronará Filipópolis, en rojo, tiene como defensa unas cuantas torres al principio, pero entrenarán infantería y caballería ligera Constantinopla, en azul, es con mucho la peor de tus amenazas Las famosas murallas de la ciudad harían de una sed y una tarea extenuante Pero tampoco necesitas derribarla, simplemente extorsiona a los romanos para que te envíen dinero Y con eso, ganarás Hola Joao, buenas noches, ¿cómo estás? Aunque este escenario te lo permite, Atila no asedió ni pisó el suelo de la ciudad de Constantinopla Le sacó dinero al Imperio Bizantino, vamos, al Imperio Romano de Oriente Que todavía no era Imperio Bizantino como tal, ¿no? Pero le sacó dinero, pero no asediarlo como tal, no Yo creo, yo hasta donde creo, no Ya sabéis que yo tampoco soy un especialista en Antigua, que esto no deja de ser Antigua Pero creo que en principio no Vale, empezamos en castillos ¡Gracio! ¡Soy hier! ¡Soy hier! ¡Sí! ¡Maldry! ¡Tío! ¡Maldry! ¡Tío! Vaya, qué mardos que van a sonar Que está la banda sonora cambiada Está la revertida, ¿sabéis lo que os digo? La que va desde el final al principio Y va a sonar primero con Keros Hola Dante, ¿cómo estás? Está por ahí Berserker, está por Leyendali Está por aquí Marcianópolis Cuidadito con Marcianópolis ¿En qué momento salimos de Antiguo y pasamos a Medieval? ¿Qué marca el cambio de una época a otra? La caída del Imperio Romano de Occidente En el año 476 Magni Cuando entra Odoacro en Roma Cuando entra Odoacro en Roma Es lo que normalmente se utiliza Para marcar la caída El final de la Antigüedad El comienzo De la Edad Media, del Medievo Timu Quiero poner un segundo centro urbano Dijiste de tu especialidad es Medievo Oriental Sí, bueno Más que Medievo Oriental La relación entre Entre Oriente y Occidente Durante la Edad Media Más que el Medievo Oriental Porque el Medievo Oriental Por ejemplo Entra Japón Y yo no me considero un experto En Japón ¿Sabéis? Tampoco me considero un experto En Mongolia ¿Me entendéis? Los conozco Pues que para trabajar Lo que he trabajado He tenido que trabajar Mucho con Mongolia ¿Los Mongoles son descendientes Directos de los Hunos? No No ¿Qué va? Si construís un castillo Te dan 500 de oro Lo vamos a construir El monjo lo puedes meter Dentro del centro urbano Ha muerto He dead, bro He dead No sabía Nunca me acuerdo Y dentro de los monasterios también Se le puede meter Dice el Ayuwoki Por cierto Bienvenido, majo Que el proceso venía Desde las reformas De Dios de Clano y Constantino Sí, hombre El proceso es muy largo De caída Y de decadencia Del Imperio Romano Se marca una fecha Porque hay que marcar algo Una reliquia Pero realmente Todo es un proceso ¿Sabéis? La gente no se acostó un día Pensando que vivían En la Edad Antigua Y se levantó al día siguiente Diciendo Ya vivo en la Edad Media ¿Sabéis? Hombre, it's Fountain ¿Cómo estamos, tío? Odoacro No sé si es Pues no tengo ni idea Si es familiar directo Puede ser que sea familiar directo Odoacro es Ostrogodo Creo que es Ostrogodo Mag es mucho caso Que ahí ya me pierdo Me pierdo un poco En ciertas cosas Uno es historiador Pero hay cosas Que ya tiene Tiene un tope también Hay que poner un castillo Si no, no van a parar De tocarme las bolas Los de Adrianopolis Mira Me están poniendo negro Voy a poner un castillo Los primeros en saquear Roma Guau Los propios romanos Los propios romanos Los propios romanos Ay, no puedo tener mercado Entonces no puedo comprar y vender Qué mierdote Necesito encontrar piedra Eso sí Odoacro era Erulo Es Erulo Odoacro Era Erulo Hostia Yo creía que no Yo creía que era Ostrogodo Pues mira Hostia Pues si es Erulo Qué curioso tío Porque luego los Erulos Luego los Erulos Serán contratados A veces como mercenarios Por el Imperio Bizantino ¿Sabes? Y eso es interesante Seto, ¿cuál es tu especialidad Dentro de tu especialidad? Esa, esa ya No tengo más No tengo O sea La que más tengo Es eso O sea Mi TFM Del año pasado Iba sobre eso La relación entre Oriente Y Occidente A través de la ruta De la seda Y era Pues un poco Historia de las mentalidades Mira, aquí hay piedra Vamos a sacarla Vamos a meter ahí 20 aldeanos Oh, pero está Eila Por ahí Bienvenida, maja La ansiedad por el H4 ¿Cómo se controla? Con calma Tranquilidad Y Y meterse en la cama a llorar Ese es el combo bueno Meterse en la cama a llorar Siempre es bueno Hola, mano Buenas noches Antes del H4 No viene Dawn of the Dukes Sí Sí Buen vicio Nos vamos a pegar Que es un érulo Los érulos son Un pueblo Del final Vamos Durante la Edad Media Son uno de los pueblos Que viven en las En las Cercanías Yo diría Funcionan como un pueblo Mercenario Del Imperio Bizantino Y eran uno de los pueblos Voy a decir Bárbaros Porque es lo que normalmente Se utiliza La palabra que normalmente Se utiliza Que atacan El Imperio Romano No, amigo Monje Vale Entraste en el Centro Urbano Menos mal Vale Nos están dando bastante guerra Estos no van a parar De atacarme Están tocando un poquito Bastante las bolas Vamos a crear Otro monje Bien traído Querellids Voy a sacar Arqueros a caballo Me dejan en paz Ya, macho Cuidado con los trabajadores Magni ahora mismo está Estamos en la B Vale Funnamos a este men Mucho compa Me traen acá A ver si convierto al soldado Hombre Únete a mí Soldado Únete a mí Juntos derrotaremos al Emperador Literalmente Literalmente Como que sigue un olorcito raro A tres años Empieza a oler a cerrao Empieza a oler a cerrao Poli Muchísimas gracias Por esa suscripción 35 meses ya por aquí Dando caña 35 meses Zacos Tío O sea Dios Dios Es que no he visto nada Igual Yo creo que en Twitch No he visto una suscripción Tan larga en mi vida Estás loco Tío Estás loco Espero que vaya fantástico Con lo que estás montando Te he visto alguna vez El tema del programming Que tienes Que es como una especie De podcast y demás Orgulloso de ti Tío Y nada Muchísimas gracias Por ese Prime Por estar ahí Tantísimo Tantísimo tiempo Y muchísima suerte En todo lo que hagas Tío Ya sabes que aquí te apoyamos Un montonazo Un montonazo Mil millones de gracias De todo corazón Abrazos enormes Abrazos enormes 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo, Poli? Espero que vaya todo Fantástico Oye Castillo, ya Vale No veo tus mensajes Jif Pero Estoy jugando Estoy jugando Y hay veces que Si me ponéis un tocho así Tardo en leerlo No es como un mensaje rápido Que pueda leer ¿Vale? Calmaos Si no os puedo responder Hay veces que O no puedo responder a todo O prefiero Que no me maten a seis aldeanos Antes de responder una pregunta Calma Calma ¿Te has cortado el pelo Y te has arreglado la barra Al estilo Bertram? Tío Me han cortado el pelo fatal Suzu Bienvenido al directo Por cierto Me han cortado el pelo fatal Pero fatal Fatal Y Y me Llevo todo el día con la gorra Tío Llevo todo el día con la gorra Me da vergüenza Estoy ashamed Asameado Estoy asameado Hola Chapaloski Buenas noches Cuando te construyen un castillo Al lado de tu casa Y te asustan No te vayas de vacaciones Sin terminarme El Last of Us 2 Pues creo que no nos va a dar tiempo A terminarlo Antes de que me vaya Creo Pero bueno Si queréis estos días Le metemos traya Me voy la semana que viene Seguramente Me voy la semana que viene Te vas de vacaciones O no te vas A la playa 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 Que me crezca el pelo Hacerme una terapia Que me crezca el pelo A Turquía A ponerme pelo Gente ¿Dónde vas? A Turquía A ponerme pelo Entonces vas a Turquía Voy a Turquía Voy a Turquía Gente No pero ojalá A mi me gozaría A mi me gozaría Ir a Turquía Dios Dios es espadachín Terminator ¿Por qué Atila está en el H2 Si no el H1 Atila está en el H2 Porque forma parte de la De la antigüedad tardía ¿Vale? Y hay historiadores que la antigüedad tardía La pegan con la edad media ¿Sabes? Hay historiadores que lo que hacen es Contar esta parte de la antigüedad Como parte ya de la edad media O de Del proceso De llegada de la edad media Por eso Atila Está en esta Por eso Atila está en En el H2 Y porque mola Eso y porque mola Eso y porque Atila mola Atila Rulf Yo os contaré Que día me voy ¿Vale? Estos días de momento Gente Que voy a estar aquí en casa Que sepáis que va a haber Mogollón de contenido Aquí en el canal De hecho os lo cuento ¿Vale? De hecho os cuento Mañana por la tarde Chicos A las 5 Hay directo ¿Vale? Mañana por la tarde Le vamos a dar Va a haber directito Mañana Va a haber directo de tarde Y directo de noche ¿Vale? Mañana por la tarde Vamos a meterle un ratito A un juego que me han mandado Que es Frostheim ¿Vale? Frostheim Que es básicamente Un city builder En el mundo Vikingo ¿Vale? Es un city builder De vikingos ¿Vale? Lo vamos a probar Le vamos a meter unas horitas Está en early access ¿Vale? Así que no está terminado Es una beta Y Y le vamos a dar chance Vamos a probarlo Le metemos unas horitas ¿Qué nos mola? Pues le damos más caña ¿Que no? Pues lo dejamos ¿Vale? Lo dejamos Por otro lado The Last of Us 2 Mañana por la noche Tenemos Frozenheim Eso es No Frostheim Frozenheim Y Mañana por la noche De Last of Us 2 Si queréis En vez de hacer un directo De dos horas Podemos hacerlo Más largo Pero gente Tenéis que acompañarme ¿Sabéis? Porque si estoy Tres horas en directo Y estoy una hora Luego yo solo Me da cosa ¿Sabéis? Me da miedo Quedarme solo ¿Sabéis? Stronghold ya jugaste El El Warlords Llegó al canal No me moló mucho el rollo Y lo dejé Y lo dejé Jugamos la primera campaña Tenemos un turco En el canal Gente A mí me gustaría ir De visita De visita De visita No para quedarme ¿Cuándo has dicho Que vas a estar? Mañana a las 5 El directo Se va a quedar aquí Se puede volver a ver Luego más adelante Luego Al día siguiente Lo voy a subir a YouTube O sea que lo podéis tener Eh Lo podéis tener Ver allá también O sea que Sin problema ¿Vale? No Bueno El tema de las betas Y tal Y este tipo de juegos City Builders Y demás Eh Me lo llevan dando ya tiempo Eh Me lo llevan dando ya tiempo Pero Bueno Yo he hecho ¿Sabéis? Normalmente lo que hago es Echar ¿Me explico? Mando códigos Y tal O sea Mando Correo Y mando petición Y tal Digo Oye No tendréis un código No tendréis un código Para mí ¿No compadre? Un cigarrito No tendrás ¿No? ¿Sabéis? Un código del Frozenheim No tendrás ¿No compadre? Y me mandan un Y me mandan el código En plan Bueno vale Venga Depende de los números Depende de la cantidad De gente que haya por aquí Por eso siempre digo Que es importante Compartir los directos Que llegue a más gente ¿Sabéis? Porque Es que es Es clave Es clave ¿Sabéis? O sea Cuanta más gente te ve Tienes acceso a mejores juegos ¿Me explico? Y De manera más sencilla Y a mejor Y a mejores productos Mejores maneras de traer los contenidos ¿Sabéis? Todo va en Es una rueda ¿Sabéis? Es una bola de nieve Entonces Cuanta más gente te ve Puedes acceder a mejores juegos Por ejemplo Hoy ha salido Biomutant Se pronunciaría en inglés ¿No? El Biomutant ¿Vale? Ha salido hoy Juegardo Tiene una pinta de juegardo Yo lo pedí Yo lo pedí ¿Qué pasa? Pues que No me lo han dado ¿Sabes? ¿Por qué? Porque soy muy pequeño Y tal y pascual ¿Vale? No pasa nada Entiendo Comprendo Comprendo Yo comprendo La situación ¿Sabéis? No pasa nada Pero Hay otras compañías Que a lo mejor Son más pequeñas Y que sí que Tienen intención De De darte más juegos ¿Sabes? Porque les interesa la promo Y demás ¿Vale? Y les vale Con un youtuber Más pequeño Cuanta más gente Hay en un canal Más fácil es Que llegue Mejor contenido Eso es así Eso es Tal cual ¿Ha salido Roto Bayomutant ¿O qué? ¿Ha salido Regulinch Mucho diálogo Mucho texto ¿No? Bueno gente A nosotros nos gusta Que haya mucho texto ¿No? Los enemigos No tienen colisión ¿No? Hostia Ha salido Regulinch El juego Yo es que No he mirado Nada Tenía buena Pinta El game ¿Ha salido Irregular El Biomutant ¿O qué? Bueno Vamos a funar A Marcianópolis ¿Tienen castillo? Creo que no Ojo con el Nightbot Ojo con el Nightbot Tu amigo y vecino Nightbot Ojito con el Nightbot Yo No he visto nada Del Biomutant Lo pedí Porque tenía buena Pinta RPG Tal Un juego Que aquí Suele gustar Y por eso Lo pedí Dije Bueno Es un juego Que yo creo Que a los chicos Les puede molar Así que voy a pedirlo Y Y ahí se quedó La cosa Al final No No lo dieron Al canal No nos lo concedieron Gente Pero bueno No pasa nada En Argentina Es feriado ¿Qué es en Argentina? ¿De qué andáis? Vamos a sacar caballería ligera Para este escenario No tenemos que utilizar el oro O deberíamos ahorrar el oro Vamos a utilizar a los jinetes Vamos a utilizar a los jinetes Quiero proteger a los tarcanos Que nos quedan Porque Cuestan oro En Argentina Andamos en fase 1 De nuevo Sí Lo contó Magni Lo contó Magni Mucho ánimo A todos los que seáis de por allá Que Que joden mucho La cuarentena Es un coñazo del diablo Así que Mucho ánimo Mucho ánimo A ver que me ponéis por ahí Voy a parar Y os leo que hay gentecilla hoy por aquí ¿Vale? Y os leo un poquito Chicos Ah Hoy es la primera junta patria Vale Ya entiendo O sea El día de la independencia Vamos La independencia Unos 20 tarcanos Llegan para destruir Centros urbanos Sí Unos 20 tarcanos Vamos a machacar A los trabajadores Que eso siempre ayuda Voy a sacar hostiladores Seguramente luego Vas a tener proyectiles Los unos tomaron Constantinopla Constantinopla Fue una plaza Realmente fortificada Durante la Edad Media Las murallas teodosianas Aguantaban muchísimo Y realmente Salvo el episodio De la cuarta cruzada Con los cruzados Y tal Con los europeos No sería hasta Hasta las bombardas turcas Cuando no No caería realmente A tope Aunque bueno Cae la cuarta cruzada Con el tema De los cruzados Evidentemente Los unos han incendiado Marquianópolis Por favor Tomad estos 3000 de oro Y marchaos 3000 de oro Que rico Que ricos Los 3000 de oro ¿No? Ha salido Bastante Bastante fresco Bueno Y 300 muertes Ni tan mal Aquí en España Se volvió loco El tema de El tema del COVID Aquí en España Estuvo loco Hubo una temporada Tío Que estábamos en Bueno También somos Casi 50 millones De personas ¿No? Pero Yo recuerdo Que hubo una temporada Terrorífica De Yo que sé Mil y pico muertes Y tal Claro Normal Por el número De habitantes Lo que yo le decía Yo Por el número De habitantes Portugal Tiene 10 millones De personas ¿No? Más o menos Sí Está mejorando La situación Aquí en España Poco a poco Oye El rojo Le voy dando Garrón Cada vez que viene Viene y se la lleva Puesta Seguimos sin poder Pasar a Imperial Cosa triste Vamos a reventar Los puertos Y todo Porque creo que Dan recursos ¿No? O sea Es buena idea Irlo tirando todo Sigue dando recursos ¿No? ¿O no? Ah sí Si destruyes Los puertos Te dan 500 de oro Así que Lo voy a arrasar Hay que arrasarlo todo En esta misión La verdad es que Los romanos En esta misión Te pagan por todo Por absolutamente todo ¿A que sí? Hay que decir Álvaro Acabo de conocer el canal Y mola mucho La comunidad que tenéis Yo estoy intentando Aprender algo del Age Que siempre he querido Es un juego Complicadillo Álvaro Es un juego Muy molón Es un juego Super guay Esa es la realidad Pero es un juego Difícil Sobre todo el competitivo Se las trae Mi hermano Se las trae Mucho ánimo con ello Mucho ánimo Dedicado a la misión De Sacarles dinero A los romanos Les estamos extorsionando ¿Vale? Que es lo que hacían Los unos Básicamente No solo los unos También otros Pueblos externos A Roma Pueblos bárbaros Como los llamaban Los romanos Les extorsionaban ¿Vale? Se atacaban las tierras Y veían Si les podían sacar Tributo ¿Vale? Tributo Vale, esto está arrasado ya Por las casas No dan nada Creo que dan Por monasterios A ver Centro urbano Muelle Mercado Y edificios Similares O sea Sé Castillos También entiendo ¿No? Sí Sí, edificios Un poco Un poco tochos Tenemos la reliquia Y la reliquia Se nos va a ir generando Oro automáticamente En realidad Esta misión Con defender La reliquia Acabarías ganando ¿Sabéis? Con defender La reliquia Acabarías ganando Por tener la reliquia Te van dando oro Entonces Acabarías ganando Sí o sí ¿Me explico? Cosa que me parece Realmente jocosa Que los unos Ganaran esto A través de De pura reliquia Vale Vamos a arrasar Filipópolis Y luego nos iremos A por Constantinopla El mapa Como podéis ver Es pequeñín ¿Lo veis en el minimapa? Es pequeñito Es un mapa Bastante pequeñito De hecho Constantinopla Está aquí Y creo que ocupa Más de la mitad Del mapa Oye Que tema ardos La banda sonora De este game No falla Es bárbaro Tamerlan Es una campaña Cojonuda Si no habéis jugado Tamerlan Tío Hay que jugar Tamerlan Gente Tamerlan Es una locura Y bueno Volviendo al tema Que nos ocupaba antes El tema del planning Del canal Para estos días Y demás Antes de que yo me marche De vacanzas De vacaciones ¿Vale? Se van a venir cositas Como dicen los jóvenes ¿Vale? Mañana probamos Frozenheim Y por la noche Le metemos buen vicio A ese de Last of Us ¿Vale? Avanzaremos bastante con él Y Que no os quedéis con ganas Cuando llene usted No sé si nos dará tiempo Terminarlo ¿Vale? El juego es muy largo Sea como sea Le vamos a dar caña ¿Vale? Vale Piqueros Menudo scout rush Chaval Puro Puros exploradores Y le fundimos El centro urbano Vosotros unos Interferís en nuestras rutas comerciales Tomad este oro Y sacaos Vosotros unos Interferís en nuestras rutas comerciales Tremenda paliza gitán Le estamos dando aquí A los romanos Romanos Marchaos a casa Estos unos Que tunantes Que malotes El mercado Y el puerto Solo te faltan 2000 más de oro Si estamos ahí Si construyo más castillos No me dan más oro En plan No me dan 500 Cada vez que meta Un castillo Sería muy bestia Solo por el primero Solo dos Robin Hood Más y listo Creo que voy a tener que Mira aquí hay un monasterio Y tal Alguna cosa de Constantinople Hay que tirar El azul ¿Vale? Pero estamos Realmente cerca De los 10.000 Me gustaría un juego temática Diablo Dragon Age Ambientado en el medievo Bueno Diablo Y Dragon Age Están ambientados En una Una edad media Fantástica ¿No? Recomendaciones The Witcher The Witcher Baja edad media A tope No sé Hay más juegos Por ahí Hay un montón De ellos Warcraft Warcraft Vale Por aquí Estos no deben tener Mucho más ¿Habrá alguna reliquia? ¡Hemos triunfado! El pobre romano Sí, sí Está desesperadísimo Bueno ¿Y estos trabajadores qué? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Madre mía! Los trabajadores Bro Hasta ahí llegó su vida Seto opresor De la clase Aquí hay un monasterio El monasterio Nos dará ya Un este de ¡No! El karma Eso fue el karma Tío Eso Eso fue Puro karma Puro karma Tío Ni más ni menos Puro karma Bannerlord 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 Va a tener mods históricos De momento Anda muy cortito Del tema Pero tendrá mods Históricos muy chulos De hecho El de El Britempualda Lo tendremos en el canal Y tiene mods españoles Y tal Y Y le van a hacer una traducción Muy guay Y tal Así que el mod saldrá En muy buenas condiciones Ya hay alguno De juego de tronos Para Bannerlord Pero sí que es cierto que Pues es No es Histórico Como tal Hostia Una mangana Dos manganas ¿Qué es peor que una mangana? Dos manganas Quizás hemos subestimado Las defensas De consagro No estamos equipados Para un asedio Directo Aunque tal vez Podamos destruir Sus huelles El monasterio Es lo que vengo a destruir Que nos dará un montón de oro Vale Vale Estoy en nueve mil y pico Nueve mil cien Vaya hostia No la jotilla Como estamos Juego de RPG En el mundo medieval Y históricamente Muy bien trabajado Kingdom Come Deliverance Kingdom Come Deliverance Kingdom Come Deliverance Juegazo Aunque difícil Sí Es juegardo Es juegardo Pero es más difícil Que su santa madre Es un juego de esos Que cuesta aprender Y bueno Se las trae Por cierto Bienvenido Vicens Se las trae Kingdom Come Si es un juego Complicadillo Mola Mola un montón Pero es difícil Tienes un juego de los Tienes un juego de los Tienes un juego de los Hay oro de sobra Y ahora hay oro de sobra Ahí para ganar Estoy entreteniendo Con la caballería Que construyan el castillo rápido Tío Y así me dejan en paz Los barcos No Hola Scorpion ¿Cómo estamos? Merche Enemigo los barcos Si es que no falla Tío Es aparecer barcos Y fastidiar Sabéis Vienen a fastidiar Literalmente Aunque con las reliquias Ya llegaríamos a 10.000 Ostras Este escenario Lo recordaba yo Más largo ¿O no? Pero Más largo Y más difícil ¿Sabéis? Es un escenario fácil Pues yo lo he recordado Más difícil Y más largo Sobre todo Más largo En plan que duraba Pues eso Una hora Y así Aunque bueno Llevamos como 40 minutos De escenario Más o menos Así que bueno Los difíciles Son los próximos 3 Sí Sí, sí Los próximos 3 De real cheap No saco arquero A caballo Porque necesito el oro Para ganar la misión Yo no recordaba que había una mina de oro en el mapa Hay varias Si no recuerdo mal Hay una Y luego hay alguna más Puedes por el mar Creo que hay alguna más Necesitas la Necesitas el oro No puedes No puedes utilizarlo O bueno Puedes utilizarlo Pero Yo prefiero sacar Jinetes Ligeros Y sacar Digamos Guardar todo el oro Para pasar la misión Minas de oro Solo hay esas Sí Pues yo recuerdo Que había más Mira Fíjate Estaba equivocado Yo me imagino Ver a Seto en un día En un muelle Agarrándose a madrasos Con un barco Por rencor Pues en la vida real En la vida real Me mola El mar Y los barcos Y tal O sea No les tengo No les tengo aprehensión ¿Sabes? Pero en el Age Los Hunos Construían castillos Como este Ni The Fly Ni The Fly Las fortificaciones Que pudieran construir Los Hunos Madera Madera Lona En un pueblo Estepario Y nómada Vivían en Yurtas Mayormente ¿Vale? ¿Por qué no arrasas Constantinopla? Porque ya voy A ganar Cuando consiga el oro Ya lo tengo Podemos si queréis Atacar Pero vamos Para entretener A los Hunos Pero ya nos quedan 400 de oro Que vamos a conseguir En breve Mira Catafractas Esto está ganado Gente Esto está ganado ¿Tú ganaste Lepanto Sin barcos? No Saqué Saqué barcos Lepanto No creo No creo que se pueda Ganar Sin barcos Gente ¿Eh? Yo creo que no se puede Ganarle Lepanto Sin barcos Tiene que ser Muy complicado Sobre todo Sin barcos De Demolición Y de lanzallamas ¿Sabéis? Eso tiene que ser Muy complicado Madre mía El Jota Cenando Sándwich De chorizo Chaval Menudo ardor Esta noche Jota Tío Bueno Ya vamos a ganar ¿Eh? Los romanos Nos han dado El oro Que necesitamos Ahora En verdad Podemos establecer Un imperio Uno Hemos ganado Hemos ganado ¡Olé! Bien que te gustaron Los dracar en York A ver A ver A ver A ver si estamos Es que los dracar Tío Madre mía Que pedazo de unidad ¿Quién era ese hombre Para hacer amenazas? Pregunté El azote de Dios Ya te lo ha contado El padre Armando Que no escuchas Como emperador No significa nada Para los unos Atila no era un gobernante Solo el más fuerte Entre los unos Su título No significa nada Para él Mientras sus jefes Y su consejo Comían en platos De plata La copa de Atila Era de madera sencilla Sus guardias escitas Tenían joyas En las empuñaduras De su espada Y sus capas Tenían broches De oro Atila No ostentaba Lujo alguno Era campechano Solo le interesaba La conquista Algunos decían Que intentaba Forjar un legado Que compitiera Con el de Alejandro Magno Todos los bárbaros Querían adueñarse De Roma Como si les comprara Legitimidad instantánea Como un imperio Que abarcara el mundo Pero a diferencia De otros bárbaros Atila Realmente Tendría Una oportunidad Dice Lucho Que si sándwiches De chorizo Serían lo mismo Que un choripán No